¡Hola! ¿Qué tal Aimee? A todos los que nos ven a través de UTV Canal 124. Esa es una cápsula más de Unirradio Fama, donde se encuentra lo mejor del espectáculo. Nos fuimos a conocer los detalles de lo que será el Día del Charro en nuestra ciudad, un gran festejo muy tradicional. Todo listo para el Día del Charro en Tijuana. Como cada año, la tradicional celebración del Día del Charro en el Canódromo de Grupo Caliente se llevará a cabo este domingo 15 de septiembre de las 5 de la tarde a las 12 de la madrugada para festejar el Grito de Independencia. Pues el objetivo es rescatar las tradiciones mexicanas. Particularmente el ingeniero Hank siempre ha buscado la manera de cómo rescatarlas, ¿no? Y bueno, juntamos los eventos, ¿no? Celebamos el Día del Charro, celebamos el Día de la Independencia y bueno, en este marco ponemos lo que son las carreras de changuitos y algunas otras muchas sorpresas que tenemos ese día, que será Dios mediante este próximo domingo 15. Se esperan alrededor de 10.000 personas en este evento que contempla un variado programa artístico que incluye al Mariachi Monarcas 2000 en la voz de Marian Malac, grupo norteño La Contraseña y el grupo versátil Efecto Iguana, alternando con bailables folclóricos del ballet Jumán, suertes charras, desfile de trajes típicos charros, desfile de animales exóticos, carreras de botargas, carreras exóticas de changuitos y avestruces y para finalizar un espectáculo de fuegos pirotécnicos al ritmo del huapango de Moncayo y la presentación de la Banda San José. Este próximo domingo 15 de septiembre estaremos celebrando a la Independencia, al charro con una serie de actividades que vienen a ser del agrado de la comunidad de Tijuana por muchos años, particularmente los niños tendrán muchas cosas en que se puedan divertir. Pero bueno, quiero puntualizar el hecho de este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde hasta despuésito de las 12 de la noche, aquí los esperamos en Hipódromo de Aguacaliente. Será un evento completamente gratuito en donde las familias tijuanenses tendrán la oportunidad de convivir, degustar platillos mexicanos y conocer de cerca la tradición mexicana de la charrería. En Tijuana, con imágenes de Ivette García, informó Julio Jauregui para Unirradio Informa. En otras noticias, al cine mexicano le ha ido bastante bien en lo que va del año, pues ya registra más de 10 millones de espectadores. El cine mexicano cursa lo que parece ser su mejor año de la última década, faltando cuatro meses para concluir 2013, registra 10 millones de espectadores, apenas uno abajo del promedio marcado desde hace una década y será una veintena de filmes repartidos en cuatro meses, los que tendrán como responsabilidad llegar a la cifra. De acuerdo con Vox Office, empresa que recauda taquillas del mundo dentro de los 40 títulos exitosos en salas nacionales, hay cuatro locales, Nosotros los Nobles, El Cártel de los Sapos, 5 de Mayo, La Batalla y Melate Chocolate. Entre estas cuatro producciones aglutinan 9.5 millones de personas, sin contar otras como No sé si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas, que lleva contabilizadas hasta el pasado fin de semana, alrededor de 400 mil personas y Tlatelolco con 100 mil espectadores. Hasta aquí la información del espectáculo. Recuerda que tenemos un portal para ti, unirradiofama.com, agréganos a Facebook también, estamos como Unirradio Fama. Yo soy Julio Jauregui y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima.